Música Antonio, los enemigos del comercio son los enemigos de la libertad. Música Música Este señor se llama Antonio Escootado, es filósofo y publicó poco antes de que terminara el año 2008 este libro, Los enemigos del comercio, historia de las ideas sobre la propiedad privada. Es el primer volumen y lo publica, será también el mismo editor quien publique el segundo, lo publica Spasa. Ahora, Antonio, en la portada de este libro se ve, en fin, un cuadro que reproduce la escena en la que Jesús, de Nazaret, de Galilea, expulsa a los mercaderes del templo. Toda la vida pública de Jesús, dices en el libro, está enmarcada entre dos escenas en las cuales sucede lo mismo. Claro, el evangélico Juan describe la primera, que es cuando siendo desconocido y por tanto echándole mucho valor, cortocircuita el funcionamiento de Jerusalén, el funcionamiento del templo, echando a los mercaderes, que si nos fijamos, no es que se dedicaban a mercadear esto o lo otro, o sea, lo que los mercaderes vendían eran ofrendas, víctimas, para Yahvé, es decir, para Dios, palomas, corderos, hasta vacas, o sea, la famosa hecatombe es un sacrificio de cien vacas y era bastante usual en las ceremonias del templo de Jerusalén. Cuando es desconocido, se atreve a cortocircuitar el funcionamiento de la ciudad, es decir, es algo equivalente, por ejemplo, a que un hombre ahora se presentase en la Meca y dijese que las personas no pueden dar la vuelta al recinto y acercarse a besar la piedra sagrada. No, que hay que hacer otras cosas. Naturalmente esto hace falta mucho coraje. Luego, al final de su vida pública, ya apoyado en unas masas campesinas que la acompañan en el Domingo de Ramos, vuelve a hacer lo mismo. Pero ahora ya no hay que echarle tanto valor. Ahora quienes tienen que echarle valor son los comerciantes judíos, los que están allí vendiendo ofrendas y fundamentalmente haciendo cambio de moneda, porque claro, como había tantos peregrinos que iban a Jerusalén, muchos traían monedas distintas. Y hace lo mismo. Y hace lo mismo, pues eso, desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo. De esta escena, la que campea en la portada de tu libro, arrancan nuestros males, lo que tú llamas filosofía del pobrismo. No, nuestros males en realidad tienen mil orígenes y van a tener mil salidas. No, esto es simplemente la más ambiciosa actitud alternativa al comercio para vivir bien y mejor. O sea, las personas pueden pensar que su meta es la libertad. Y que aunque la libertad ni se coma ni se pese, el no tenerla es muy duro. De modo que hay una sociedad basada en que la gran meta, tanto individual como colectiva de los seres humanos, es la libertad. Y hay otra, casi tan antigua, pero a mi juicio un poquito posterior siempre, que es la de decir, ¿dónde demonios nos va a llevar la libertad? Nosotros lo que en realidad queremos es seguridad. Y la principal seguridad que queremos es que las cosas sigan siendo como antes eran, sin cambios. El comercio introduce cambios. Lo que acabas de decir es más o menos lo mismo a lo que apuntaba Eric Fromm en aquel libro que se llamaba Miedo a la Libertad. El miedo a la libertad anida en el corazón del hombre y desde ese punto de vista no hay salida. Una y otra vez esta hidra, cuya historia tú trazas en el libro, va a asomar la cabeza. Bueno, más que una hidra, en el libro se plantea como las espirales del ADN, que como sabes se replican siendo paralelas. Entonces, yo en este caso lo que sugiero, debido a estos 10 años de investigación, ya de detalle, concreta, es que la reclamación de seguridad siempre viene un poquito después de un progreso de la libertad. Por ejemplo, Julio César, el gran estadista romano. Julio César fue el primero que intentó organizar la república de una manera que fuese una sociedad comercial. Es decir, una sociedad de intercambio, donde había una autonomía municipal muy grande y en tiempos de Julio César efectivamente se multiplicó, incluso apareció en la lengua latina la expresión novus homo. Novus homo es lo que hoy llamaríamos empresario. El que se crea a sí mismo. El que no tiene la vida escrita ya por la cuna, definida por la cuna. Fue precisamente como consecuencia de las reformas de Julio César y del pequeño momento donde el imperio romano no fue un Saturno que se comía a su prole. Porque luego se convirtió en un Saturno que se comía a su prole. Fue entonces cuando surgió la gran alternativa, digamos, de seguridad representada por el cristianismo. Fue entonces cuando se dijo por primera vez que dinero y Dios son enemigos. Que un rico no podría entrar en el cielo y que esencialmente lo único que podían hacer las personas con sus patrimonios era venderlos y darlos en limosna. Seguridad y libertad, libertad y seguridad. Esta pregunta que te voy a hacer ahora en realidad la tenía reservada para el final del programa pero empiezo ya a formularla. En estos momentos estamos en un periodo crítico, en un periodo crucial en el cual parece como si después de una fase de libertad la gente estuviera demandando seguridad aunque vaya en detrimento del otro, de la libertad. No, es que ha ido pasando una y otra vez. Por ejemplo, si te fijas en el comienzo de la revolución industrial cuando el urbanismo sustituye las agujas de las catedrales por las grandes chimeneas de fábrica también hay un rebrote muy fuerte de decir bueno, sí, la renta per cápita sube, el poder adquisitivo sube no podemos negarlo, pero ¿a dónde vamos? Es esta sensación de horror, no tanto al vacío como decían los antiguos sino horror a la incertidumbre, horror al hecho de que no están preescritas ni nuestras vidas ni el conjunto emerge continuamente. Ahora en particular, bueno, me encantaría hablar del momento este que llamamos la crisis o la recesión porque en realidad es una fase inevitable que viene después de todos los progresos que se hacen en el otro sentido o sea, no vienen nunca las crisis económicas sin que hayan sido precedidas por periodos de expansión económica, expansión fuerte. En el caso actual venimos de lo que Greenspan, el gran banquero de la Reserva Federal Americana que acaba de sacar un tocho enorme llamado la era de la turbulencia ¿Más grande que el tuyo? No, un poquito más pequeño que el mío pero lo acaba de sacar en Penguina, hace ocho meses la era de la turbulencia Greenspan dice, ¿de qué venimos? Venimos de ocho, diez años de exuberancia irracional ¿Qué es la exuberancia irracional? Bueno, el inaudito progreso que ha representado Internet y en general la miniaturización de los productos industriales Volveremos a hablar de esto antes de que termine esta conversación Nietzsche decía en el siglo XIX que la actividad del futuro más noble sería la de los comerciantes, la de los mercaderes ¿Se equivocaba? No se equivocaba, pero si es que lo odioso del mercader para la actitud que busca la seguridad es precisamente que se enfrenta con dos colosos como la suerte y la competencia Ninguno de esos dos colosos hace frente, por ejemplo, al pontífice religioso o al héroe militar, al caudillo El problema del comerciante es que tiene que ser mejor que otros a la hora de conseguir una cosa prosaica que nos interesa a todos y es o bien producir algo que no se había producido o bien producir algo ya producido pero de una forma nueva con otro precio o con algún tipo de valor añadido que lo hace atrayente Contra él tiene siempre la mala suerte la aleatoriedad y la presencia de competidores Lo que en realidad odia el sentimiento de seguridad es la competencia porque hasta donde puede llegar, digamos, el clérigo y el militar y el místico, el espiritualista en general es a una justa medieval de esas de Ricardo Corazón de León con grandes lanzas o si no, a someterse al conclave de los aspirantes a papa en el conclave secreto hasta que al fin ya consigue la votación fuera de eso, ya no hay competencia la vida del comerciante, la vida del industrial yo, por ejemplo, me considero un empresario mi empresa es Antonio Escotado sin S.A. igual que creo que tú eres un empresario tu empresa es Fernando Sánchez Drago pues tenemos continuamente que hacer frente a lo que sale de nosotros pues mantenga un nivel de aceptabilidad superior a lo que sale de otros y si no, no hay la base del mundo este imaginario de los enemigos del comercio es Dios proveerá la idea que decía Jesús en los evangelios pero fijaos que los pájaros y los lirios no se buscan el alimento ni están pensando en el mañana daos cuenta que si vosotros pensáis en el mañana además de comportaros irracionalmente blasfemáis contra la divina providencia Antonio, un paréntesis para hablar de la génesis del desarrollo, del crecimiento de este libro tarea descomunal, ¿no? 10 años volcados día a día en este primer volumen y en el segundo que ya casi está terminado el segundo estaba terminado antes que este lo que pasa es que me di cuenta que no podía empezar con Carlos Marx que la cosa venía de mucho más gorda entonces me metí en un nuevo cisco ahora, cuando ya he escrito este me encuentro con que el segundo tiene que tener un salto cualitativo y ahí me estoy rompiendo la cabeza pero me está saliendo relativamente tolerable esta es la obra de tu vida es la obra de mi vida más que la historia de las drogas que también era un libro monumental, ¿no? no, no, en realidad mi libro donde yo más corazón puse y quizás otra decena de años fueron en realidad y sustancia un tratado de metafísica pero acá es el libro más absolutamente es temporáneo, intempestivo y absurdo y yo comprendo que solo se lo vayan a leer cinco o diez profesores de esa ciencia desaparecida que llamamos metafísica o ontología fundamental que viene a ser algo así como alta poesía en pura prosa y que yo creo que se acabó prácticamente pues no sé yo creo que con Hegel se acabó la ontología o la metafísica pero no, este este tiene la ventaja de que como me obliga a estudiar en cada momento la economía la sociología la estética la política y luego lo que siempre ha sido el contenido de la historia que es la peripecia personal de que si fulano y mengana estaban bien o estaban mal y que si fulano le mató al otro y toda esa parte que es lo que constituye el 95% de la historia recordada o la historia que está en la gente al darme ocasión de querer saber todo de un asunto pues no acabo sabiendo todo pero si que me llena las horas de cada día las horas de cada mes las horas de cada año le va dando sentido a la vejez en realidad este libro es una historia universal al menos una historia universal del mundo occidental con calas exclusivamente del mundo occidental con calas a la actitud digamos islámica la actitud china pero si he tenido necesidad de reescribirla pero para mi mismo el libro es una obra de autoaclaración y bueno la mitad del tiempo ha sido evitar que la acumulación de datos no resultase estomagante te iba a hablar de eso la acumulación de datos que hay en este libro de datos además cruzados continuamente es tan fíjense tiene una envergadura tan tremenda esto si mi internet no se hubiera podido escribir nunca 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 en realidad yo descubrí internet allá por hace cinco años o así lo descubrí como reserva de las grandes obras de la humanidad que no eran accesibles bueno grandes y pequeñas por ejemplo las primeras fuentes fuentes primarias digamos desde el siglo III de nuestra era que es cuando se acaba la edad clásica y empieza el bajo imperio y las sombrías tinieblas del mundo seguro pues desde entonces hasta el XVIII-XIX que un buen lector como nosotros ya empieza a tener textos pues todo eso donde demonios tienen los crónicones medievales donde está el derecho eso medieval o del renacentista o barroco pues está en internet es cuestión de buscarlo un poquito pero igual que se habla de que los seres humanos no son suficientemente generosos y no ceden en limosna entres en internet y se observará que millones de personas regalan su tiempo en forma de le digitalizo esto le digitalizo aquello le hago un estudio de aquello perfectamente gratuito yo por ejemplo mi obra está en internet bajo un sistema que me propuso el amable hombre que me ha hecho la página porque yo nunca me metí en esto que se llama copy freedom copy freedom significa usted es totalmente libre de copiar e incluso citando pero si tuviera la gentileza de citar el origen pues estaría bien en lo que se refiere a las fuentes primarias que has mencionado bueno las fuentes son las fuentes ahí no hay trampa ni cartón pero en cambio en lo relativo a los demás datos que circulan por internet muchos de ellos son falsos muchos de ellos están equivocados es decir hace falta una tarea de verificación constante por parte del investigador tú en este caso la expurcación de fuentes siempre ha sido así uno de los defectos graves que tiene mi historia general de las drogas es que por las circunstancias donde tuve que escribirlo no hay una selección de fuentes rigurosa es decir no se toma con la misma seriedad el testimonio de un tácito que el testimonio de un periodista alemán que te está hablando de los hábitos de tácito por ejemplo en este mismo caso lo que pasa es que la sección de internet dedicada al recuerdo a la memoria es singularmente fiel digna de confianza donde internet empieza a flaquear es donde ya se mezcla con que pudiéramos llamar el aburrimiento humano la falta de sustancia esa falta de contenido que hace que las personas por ejemplo ahora en vez de utilizar somníferos para dormir tengan que tener puesto el televisor porque no se pueden dormir más que con el televisor puesto yo nunca se había calculado yo creo en la historia de la medicina que los televisores iban a ser básicamente los hipnóticos del mundo actual pero así es al menos para dormir las siestas son sumamente útiles ¿no? Antonio el libro lleva dos dedicatorias una de ellas reza a Enrique Galán que yo no sé quién es que me dio el consejo justo sobre este libro ¿cuál fue ese consejo? me dijo Enrique que es un físico y psicólogo me dijo reescribe el libro ¿cuál lo tenías prácticamente terminado? sí me lo dijo hace cinco o seis años y me pareció el gran consejo porque es que yo había ido allí acumulando la información de una manera que Hegel llamaría inmediata pero es que el destino de inmediato es ser abolido hacía falta masticarlo remasticarlo por completo el segundo nombre que aparece en la dedicatoria es de un amigo común Carlos Moya al que llamas faro de nuestra generación ¿tú te consideras miembro de una generación? sí ¿qué es esa generación? pues los años 60 tú quizás yo creo que tienes unos poquitos añitos más que yo y puedes tú todavía creo que fuiste testigo de los asuntos del año 56 me equivoco sí y fue cuando el 56 con Tierno Galván No, Tierno Galván después con Divincio y Ruidruejo con Gallardón Padre con Mújica con Tamame Mújica y Tamame sí llegué un poquito antes pero bueno somos parte de la misma yo ya llegué en una época que abocaba directamente a mayo del 68 o a la elección de Woodstock porque era revolución total en ambos sentidos lo que pasa es que la revolución Woodstock tenía un toque naturalista sexo drogas y la revolución mayo 68 era un toque más Che Guevara Mao Tse Tung más política o sea en el 68 se estaba intentando de alguna manera revivir las pasiones de los tribunos de la revolución francesa o sea quien estaba vigente era Robespierre o Marat o Saint-Just y en aquel momento concreto en los finales de los años 60 pues yo creo que Carlos Moya que es un hombre de tu edad y con unos poquitos añitos más que yo fue faro para mi generación porque era el hombre que más se dedicaba a estudiar sin pensar en si eso iba a cristalizar en una u otra obra reconocida y lo sigo pensando cuando una persona acumula y acumula información por pasión de conocimiento es el faro de todos los que le rodean tú has tenido siempre mucho interés por los estados de conciencia algunos de ellos alterados y te has movido con singular destreza por esos estados de conciencia tú has pasado y eso se aprecia muy claramente leyendo tu libro por tres estados de conciencia ideológicos un primer estado de conciencia cristiana un segundo estado de conciencia roja y un tercer estado de conciencia liberal la conciencia cristiana viene de la profundidad con la que yo quise entender y efectivamente entendí que del dios primitivo el dios padre había habido una revolución dentro de la propia iglesia dentro del sentimiento del hombre que hizo que la severidad de la ley que era digamos el signo el símbolo del padre el símbolo del gran rector gobernador del universo había dado paso al reino del hijo que era el reino del sentimiento el reino de bueno en vez de lo prescrito pues el amor eso me gustó y estuve mucho tiempo anclado en eso es decir en la en lo que le había impreso el cristianismo y la figura de Jesús al judaísmo pero luego aquella España acuérdate de lo que fue aquella España nacional católica con los grises que eran los únicos gordos de un país donde toda la gente que no fuera alta burguesía era esmirriada delgada y con aspecto de salir de las urdes pues claro no nos bastaba y nuestro cristianismo se convirtió inmediatamente en marxismo marxismo libertario más o menos anarquista y ahí endubimos gracias a Dios ni tú ni yo nos metimos en organizaciones terroristas pero fue por un tris por un tris porque en aquel momento perdimos el sentido del valor de la vida del prójimo e incluso de la propia creo que es una de las épocas más delirantes de las recientes que ha pasado el espíritu humano pero como luego no hicimos daño a nadie creo que le metimos un magnífico impulso a la ética a la estética a la aventura todavía ahora es inaudito como los diseñadores de moda creen que están descubriendo cosas y no son más que las viejas faldas largas de las señoras hippies o los grandes cinturones o los colores todo esto hay mucha falta de inspiración en el mundo en el mundo que no rompe y nosotros rompimos lo que pasa que ahora Fernando si nos ponemos a pensar en las tontorronadas que estábamos diciendo pues claro a mí me da un poquito de sonro seguro que a ti te sucede lo mismo que me sucede a mí muchas personas los que siguen teniendo una conciencia roja en estos momentos los mejores no entienden que muchos de los de entonces hayamos pasado de esa conciencia roja a una conciencia liberal y los peores no solo no lo entienden sino que nos critican ásperamente por ello por supuesto es una gran una gran observación ¿cuántos nos hemos dado cuenta de que lo decepcionante del proyecto comunista era básicamente que no era un proyecto de libertad que era un proyecto de seguridad ¿cuántos todavía siguen pensando Dios proveerá? y en la vida agradable de los lirios y los pajaritos el sermón de la montaña que note el sermón de la montaña que básicamente dice bendito sea el pobre de espíritu ¿qué quiere decir pobre de espíritu? pues bueno ahí espíritu traduce el griego neuma alma o sea es una formulación inequívoca quiere decir algo así como que nadie me quite mi rencor tengo derecho infinito a mi resentimiento y además tengo derecho a proyectarlo sobre los demás y entonces no solo a sentir resentimiento propio sino a adherirme a un credo victimista o sea en general los demás pues son unas pobres víctimas de y entonces ya se busca en la naturaleza aquellos pocos animales que en vez de ser imprevisores como los lirios y los pájaros han tomado se han tomado el trabajo yo que sé de convertir el coche que era un artículo de lujo que solo tenían unos millonarios a ser un artículo democrático como hizo Henry Ford se tomaron el trabajo de convertir los ordenadores que estaban en las salas del pentágono y que tomaban pues el tamaño de este estudio en una pequeña pieza que podría usar cualquiera y entonces sacaron adelante imperios que prácticamente fueron monopolios en sus comienzos porque monopolio consiguió Ford monopolio ha conseguido Gates monopolio real tiene ahora por ejemplo Google no se quiere entender la profundidad del entramado histórico el hecho de que no somos alfombras vulgares somos alfombras persas de triple nudo y además hechas de seda y el que no se quiere dar cuenta pues no pasa nada todos nos vamos a morir y las culturas también se morirán pero entre tanto tenemos este momento de increíble prosperidad y también de increíble vulgaridad donde estamos viviendo pero el rojo sigue pensando que es que bueno si le quitamos al rico lo suyo y lo repartimos entre los pobres entonces podemos vivir todos prosperamente eso es una insensatez a la cual dedicaré pues eso un millar de páginas para desmontarla en detalle yo como Enrique Galán también te di un consejo cuando estabas escribiendo este libro consejo que no seguiste era un consejo que se refería al título te sugerí sigo pensando que era un título más comercial que al que al final le has puesto que llamaras este libro jugando un poco con la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica de Kant que lo llamaras crítica de la razón roja si me di cuenta pero es que y que haría con este primer volumen donde aún no han aparecido los rojos hubiera tenido que guardarme en el bolsillo bueno no han aparecido y si han aparecido este volumen termina prácticamente con la revolución francesa pero la revolución francesa era ya una revolución roja al menos en la que estaba predeterminado todo lo que iba a suceder cuando los rojos propiamente dichos llegaran al escenario de la política cierto o sea estaban los métodos los símbolos el discurso los puntos de vista la revolución de 1789 ya desde 1791 es completamente y claramente comunista y roja pero la bandera roja solo se levanta en la comuna de París de 1848 o sea le hace falta medio siglo y es más las atrocidades que se cometieron en nombre de imponer la virtud directamente eso que llamamos el periodo del terror terror con mayúscula que los franceses luego en el último periodo o sea del 92 al 94 lo llaman el gran terror la grande terror esos eventos del terror generarán al mismo tiempo admiración y rechazo el motivo de que no se llegue a levantar la bandera roja en el París de Robespierre y que si se levante en 1848 el mismo año en que escriben Marx y Engels su manifiesto es porque el intento de cumplir directamente la enemistad hacia el comercio enfría los ánimos o sea Europa se asusta realmente Europa pasa 50 años de terror por el terror y eso es lo que hace que una revolución que estaba tan directamente imbricada en el cambio industrial y en la necesidad de bueno de aceptar lo que lo que estaba pasando que es que transitábamos de un mundo sencillo económicamente a un mundo tremendamente productivo y competitivo como el que se crea digamos a partir de Adam Smith pues ver eso y ver que se intenta solucionar pero que solo se puede solucionar con la guillotina o con 20 o 40 mil personas guillotinadas en una plaza que es curioso que ahora la llaman Plaza de la Concordia entonces se llamaba Plaza de la Revolución y van docenas de miles de personas a ver esas masivas ejecuciones diarias disuade Europa y Europa hasta mediados del siglo XIX no se vuelve a atrever a hacer un proyecto así ¿por qué? porque en realidad lo había cumplido es decir Roespierre había ido hasta donde podía ir le dijo al ciudadano si es necesario que la virtud se imponga por el pánico la impondremos por el pánico pero es que luego es precisamente lo que ha ido sucediendo con todas las demás dictaduras de esta índole por ejemplo uno de los detalles más curiosos que tenemos es que hacia 1940 dos tercios de la humanidad son ciudadanos comunistas no 1950 dos tercios de la humanidad o 60 son ciudadanos comunistas dos tercios hay 22 o 26 países comunistas en alguno de ellos llegó el régimen comunista por vías democráticas en ninguno todos fueron golpes de estado de modo que la voluntad de la inmensa mayoría como decía Marx siempre tuvo que encauzarse por la voluntad de la pequeña minoría del grupo golpista curioso bueno esa es la diferencia y tú lo marcas muy bien en tu libro que en la revolución francesa se plantea entre la voluntad general y la voluntad de todos claro porque es que Rousseau habla de una voluntad mística que necesariamente tiene que ser encarnada por un Lenin un Hitler un Mussolini un Stalin eso es la voluntad general que es infalible y luego la voluntad de todos la voluntad de todos es una mera cosa numérica es un recuento por ejemplo en cualquier país se nos salimos completamente del tema pero propongo el siguiente inciso ¿por qué demonios no en nuestro país la voluntad de todos que es básicamente apoyar a dos partidos no se manifiesta en una alianza de esos dos partidos sino en que cada uno de esos dos partidos pueda oponerse al otro haciendo alianzas con pequeños subsectores marginales bueno eso sería un argumento indirecto a favor de Robespierre de Rousseau o de Lenin yo hace cosa de tres años leí un libro autobiográfico de dos pasos años difíciles creo que se llamaba y me topé en él con una frase con algo evidente pero algo sobre lo cual yo nunca había reflexionado de repente hice dos pasos en ese libro la única garantía de la libertad es la propiedad privada en definitiva tu libro persigue este concepto glosa este concepto y demuestra la veracidad de este acerto claro o sea en realidad todas las las lantescas la situación que viene desde el bajo imperio o sea desde la crisis posterior a a los antoninos o sea Marco Aurelio Trajano que fueron los últimos emperadores más o menos bien intencionados y competentes hasta prácticamente te voy a decir yo la revolución comercial que se llama el siglo XII XIII es que los derechos de propiedad no se pueden transmitir pura y simple no se pura y simplemente no se pueden transmitir yo no lo sabía cuando me puse a escribir este libro no sabía que el derecho medieval prácticamente no protegía la propiedad privada que había disuelto los límites de la propiedad privada si te fijas en tiempos de Carlomagno un poco antes un poco después la propiedad es de todos y de nadie o sea tal feudo pertenece primero al rey luego al obispo de turno luego al noble local luego al pueblo luego a tal familia el derecho medieval está caracterizado por pleitos donde alguien intenta vender algo incluso un bien mueble digamos un caballo una armadura y viene la familia y anula esa venta diciendo que se ha atrevido a considerar suyo lo que es de todos si leemos las capitulares de Carlomagno las de Luis el Piadoso Ludovico Pío su hijo descubrimos no ya una cosa antipropiedad privada descubrimos el gran manifiesto que dice que aquí no va a haber comerciantes en lenguas medievales la palabra negotiator o sea comerciante empresario desaparece prácticamente entre el siglo VI y el siglo XII no se existe o sea es un desvanecimiento léxico colosal que revela hasta que punto el cristianismo y es una vergüenza que los historiadores no lo hayan reconocido como tal hasta ahora el cristianismo se lleva el gato al agua y crea una sociedad completamente comunista lo que pasa es que las sociedades comunistas nunca han podido prescindir de un guía tanto de un guía religioso que es el ideólogo acuérdate de sus love como de un líder militar que es el mariscal fulano el mariscal sotano en el fondo digamos las soluciones igualitarias siempre han tenido como gran debilidad el hecho de que no podían difundir la decisión o sea no se podía hacer mayoritaria la elección lo fundamental es que este dejó antes de de morir y murió porque lo lo perseguía la revolución francesa el teorema de los jurados que significa el teorema de los jurados que es la base de la democracia que cuanto más personas decidan sobre una alternativa más posibilidades tienen de estar en lo cierto o sea cuanto menos personas intervengan menos y sin embargo si en vez de darle una alternativa a o B a esa mayoría tú le das tres cuatro cinco términos el teorema falla de repente ya las personas no acertan la base de la democracia es que millones de personas cientos de miles de personas sean convocadas a decir que elige siempre que elijan en dos términos en cuanto te pases de ello ya no paradoja en Grecia y en Roma nunca se cuestiona la propiedad privada llega el cristianismo la propiedad privada se pone en cuestión y sin embargo el cristianismo pretende hundir sus raíces en lo greco-romano esa contradicción está ya en Platón está ya en la república claro pero eso es lo que luego Marx se llamará superestructura e infraestructura o sea es algo así como que las instituciones en parte son nada más que pensamiento y en parte son nada más que necesidad objetiva lo que no se toma suficientemente en consideración es que hay una dialéctica un movimiento interno dentro de la iglesia que haciendo que surja como un movimiento de los pobres es decir como el gran triunfo del pobre espíritu y también del perseguido del humilde y del ofendido va a hacer que se convierta en iglesia propietaria y de ahí finalmente las grandes guerras medievales y que terminan en el nacimiento o finales del renacimiento la iglesia tiene que por una parte asumir y la asume la herencia del gran saber greco-latino por ejemplo hay que tomar en consideración que los padres de la iglesia San Agustín San Ambrosio y algunos más San Jerónimo por supuesto y los padres Capadocios consideran que son sabios hombres como Sócrates como Seneca o sea entienden que los estoicos en general la escuela estoica es una escuela para cristiana semejante y digna de consideración pero es precisamente en los padres de la iglesia que es un movimiento del siglo IV o V donde se despieza bien el mensaje del sermón de la montaña de Jesús no es solo que el rico es malo y el pobre es bueno no San Agustín y San Ambrosio sobre todo también San Juan Crisóstomo precisan que la compraventa es mala en sí porque tiene que haber siempre alguien que pierde y alguien que gana que en realidad el perjuicio que se sigue de admitir que haya comerciantes es admitir que haya movilidad social es decir que la gente no esté definida enteramente por la cuna de la cual parte esa movilidad social le parece a San Agustín o le parece a San Ambrosio mórbida ¿por qué es mórbida? porque las personas pueden aceptar la desdicha de haber nacido esclavo o hijo de esclavo y o el favor de haber nacido hijo de rey pero que haya merecimiento es decir que haya una relación de causa efecto distinta de la violencia entre la situación actual de una persona y su origen la base digamos lo principal que me ha permitido descubrir este libro es que no se ha odiado al rico militar o al rico clerical se ha odiado fundamentalmente al rico que había nacido pobre y que por sus fuerzas digamos cambió la situación se odia a la sociedad digamos del cambio se odia a esta sociedad que viene con el comercio donde bueno unos nacemos ricos y morimos pobres y viceversa la mala de esta película de tu libro es la revolución francesa al menos al término del primer volumen veremos a ver lo que sucede en el segundo donde imagino que esa maldad se traslada a escenarios más cercanos hasta tal punto de que el penúltimo capítulo de tu libro se llama la purga apocalíptica la élade había suministrado al mundo occidental dos modelos políticos de organización de la sociedad uno era el ateniense y otro era el espartano y el primer volumen y y y y y y y y La Francia debe ser una nueva esparta. Debe ser repartida, como la habían repartido los espartanos, debe ser convertida en cuartel y en templo de adoración nacional. Otra de las cosas que tiene de conexión inevitable el comercio consigo mismo es ser cosmopolita. Esto que llamamos ahora la globalización, por ejemplo, no es más que un subfenómeno del desarrollo del comercio. Con el comercio ha venido la más grande revolución que el ser humano ha conocido, a mi juicio, que es que las personas se hagan profesionales. Hasta entonces las personas no eran profesionales. Unos habían nacido campesinos y los otros, bueno, el único cauce de movilidad social era la iglesia y el ejército. Pero no había alguien que centrase su vida en, yo soy un experto en hacer esto. Y no solo soy un experto en hacer esto, es que esto me da una alegría y me permite hacer frente a la muerte sin temblor. Antonio, en tu libro está muy claramente descrita una, en fin, algo que yo llamaría la confusión tipográfica de la revolución francesa. La revolución francesa se lleva a cabo en nombre de la libertad con minúscula y poquísimo tiempo después de que estalle, esa libertad con minúscula pasa a ser libertad con mayúscula. Se deifica. Lo mismo sucede con la razón. Se hace también en nombre de la razón con minúscula, la razón ilustrada, e prácticamente al día siguiente de la toma de la bastilla la razón se escribe con R mayúscula y pasa a ser una diosa. Es decir, en nombre de la secularización se produce todo lo contrario, una confesionalidad de la revolución. Muy bien, Fernando, se ve que lo has leído muy bien. Es que el mundo precomercial es básicamente patético, enfático. El mundo comercial es prosaico. Prosaico en el sentido en que es prosaica la ciencia, o sea, que es que en realidad no puedes decir que una ecuación sin despejarla y ver que normalmente tiene muchos decimales. Esta actitud de observación concreta y de, digamos, de trial en error, de ensayo y error, pues esto es lo que caracteriza, por ejemplo, yo que sé, yo escribo este libro y a lo mejor no lo va a leer nadie. Oye, tú llevas este programa y a lo mejor desciendes o subes en audiencia. Desde la perspectiva comercial, vamos, desde lo que se llama sociedad comercial, que es la sociedad liberal, o la sociedad basada en que el valor supremo es la autonomía, aunque esto implique indeterminación comparada con la otra, que es la sociedad de la seguridad, entonces ya no se puede hablar de la libertad con minúscula en el sentido de iniciativa práctica, de que tú puedes seguir con este programa o yo puedo seguir escribiendo, pero si no quisiéramos, no querríamos. No, todo se convierte en absolutamente importante, hay un tono, digamos, de relieve, que por eso he llamado antes patético-enfático, pero que se puede emplear en otros sentidos, que es misional, por ejemplo, no sirve para ello, dogmático, no sirve para ello. Pero cuando vemos que la vida está tan llena de, no ya de cambios, sino de cambiar de idea, y si no cambias de idea, entonces pues simplemente te conviertes en una estatua de sal, como la mujer de Lot. Siempre hay esta reserva de decir, no, es que ahora, antes había una libertad mera, simple libertad, ahora hemos deificado a la libertad, como Ebert hace. No es que tengamos procesos racionales y que unos despejen bien las ecuaciones y otros las despejen chapuceramente, no, hemos cambiado todas las iglesias de Francia y más de mil templos, son templos a la razón, con mayúscula. Esto es consustancial, porque si tú te fijas luego en el proceso que se puede dar en la China de Mao, o el que se da en la Rusia de Lenin, siempre implica el mismo movimiento patético, enfático, dogmático, adjetival, empiezan a importar mucho más en el discurso los adjetivos y los adverbios, que los sustantivos y los verbos, aunque los sustantivos y los verbos son la esencia de la lengua. Por ejemplo, en el XIX la primera reacción que se tiene ante la revolución industrial es el gran movimiento utilitarista, la razón utilitaria. Bueno, pues si tú luego te pones a mirar en detalle qué dicen Maltus, qué dice Ricardo, Benzam, no hablan de sonedonistas, no hablan de lo deseado o de lo que deseamos, no, hablan de lo deseable. Se hace todo adverbial. Igual sucede con los revolucionarios franceses, o sea, el lenguaje se convierte en una caja de resonancia emotiva, en vez de en un vehículo de traslación de información objetiva. Antonio, nos quedan apenas 10 o 12 minutos y querría dedicar los últimos minutos, eso será después de los anuncios, pero antes te quiero formular un par de preguntas de respuesta breve, por favor. Era Toynbee y otros muchos autores quien dijo que el socialismo y el comunismo eran sectas o herejías del cristianismo. ¿Estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Pero sectas, es que el propio cristianismo es secta. Yo creo que hay como una íntima copertenencia en el corazón humano, y sobre todo en el corazón del occidental y del hombre culto, donde por una parte somos comunistas de alma, en parte por compasión de los demás y en parte por quizás autodesprecio, y otra parte donde somos liberales y queremos, bueno, que no se nos corten las alas. Pero que esto está dentro del ser humano, por tanto no estoy tan de acuerdo como que sean sectas como que el ser humano tiene esta cuestión que despejar dentro de sí mismo, si el victimismo es el camino o no lo es. Otra paradoja, dentro del cristianismo se produce cuando llega Lutero, cuando llega el protestantismo, cuando llega Calvino, se detiene en cierto modo el proceso de oscurantismo iniciado por el catolicismo y aparece algo que en definitiva va a conducir al capitalismo. A lo bueno es que ya lo ha conducido. Yo lo trato con más de cerca este asunto. El capitalismo ha llegado ya con la letra de cambio, que posiblemente es el gran invento de los judíos, para defenderse las terribles persecuciones medievales, y esto estamos hablando del siglo XII. Calvino y Lutero son del XVI, y van a producir esa gran perla de la realidad de la libertad que es Holanda, la Holanda del siglo XVII. País admirable donde nos haya. Claro. Con Calvino y Lutero lo que queda muy, muy claro es que el cristianismo se quita la hipoteca pobrista. El cristianismo tiene suficientes contenidos, piensa en Lutero y Calvino, también lo piensa la Escuela de Salamanca, también lo piensa la Contrarreforma. El cristianismo no necesita ser pobrista. El cristianismo es la enseñanza del amor y el cultivo del respeto interpersonal. Y entonces no es para nada preciso que los ricos sean malos, que los pobres sean buenos, que la compra-venta sea equivocada, y que la propiedad sea un crimen, y que el comercio sea el instrumento de ese crimen. Con Calvino y con Lutero queda claro, pero queda también claro con Molina, con Bañez, con Suárez, con Soto, con los españoles de la Contrarreforma. Es simplemente que el mundo ha progresado ya hasta un cierto punto donde las viejas y, digamos, la vieja construcción esta de buenos y malos, verdadero o falso, cláudica. O sea, lo que realmente sufre con la sociedad comercial es el maniqueísmo, el dualismo, el que podamos realmente decir de una cosa esto es completamente esto, y nada del otro. Lo de hoy, la crisis, la recesión, la depresión, que también está en este libro, aunque este libro de momento es el primer volumen, se detenga en la revolución francesa, llegará después de los anuncios. Seguimos 10 o 12 minutos todavía en las noches blancas hablando con el filósofo Antonio Escotado de su último libro, Los enemigos del comercio, publicado por Espasa. Antonio, prometí antes de los anuncios que íbamos a hablar de las consecuencias que se derivan de la lectura de tu libro aplicadas al momento actual. En primer lugar, a Obama se le está empezando a acusar en Estados Unidos insistentemente de que es un socialista. Los republicanos lo acusan de eso. ¿Lo es? Pues no lo sé. Está por ver, por supuesto. Está por ver. La verdad es que le ha dado una inyección de optimismo al mundo en un momento donde le venía fenomenal. Y de mesianismo también, ¿no? Sí, y bueno, pero mesianismo parece más fuerte todavía en el caso de su antecesor, Bush, que parece como una especie de error extraño de la historia porque tener a una familia de presidentes de los Estados Unidos como George Bush padre y luego George Bush hijo, que son los dos una mezcla de analfabetos y de gente entrampada con el big business, el gran negocio, los grandes negocios americanos, ha sido pues una de las desgracias de finales del siglo XX y principios del XXI. La verdad, ya sabéis que yo no tengo nada contra el sistema democrático de gobierno y los Bush han sido elegidos democráticamente, pero vaya dos pájaros. Es decir, vaya... Las normas pueden equivocarse, en infinidad de ocasiones a lo largo de la historia universal se han equivocado, ¿no? Sí, claro, claro. No se equivocan. Si antes estábamos hablando de la voluntad de Tusi y la voluntad de General, o sea, esto son peripecias inevitables. El teorema de cuando sea aquel de que cuantas más personas había, pues más correctamente elegirían. Sigue válido, aunque hayan elegido a los Bush una y otra vez, pero vamos, que estos dos señores eran muy vulgares, muy mediocres, muy torpes y de lo peorcito que se ha podido buscar en América. Ahora Obama, pues mira, yo no sé, yo creo que hay que esperar y dejar que él mismo se vaya definiendo como todos los demás. ¿En qué parará la crisis actual si es que para? El liberalismo saldrá indemne de ella porque en estos momentos una vez más está puesto en tela de juicio. Se le acusa de haber causado lo que no ha causado en modo alguno, pero en fin. Es una de las ridículoces. Se supone que el fraude, la estafa, que es el consulado sustancial a la sociedad clerical militar, que es lo que hacía, digamos, pues la sociedad espartana, la sociedad romana, la sociedad medieval y la sociedad anterior al, digamos, al régimen democrático de transparencia, elecciones y prensa libre, que es el que tenemos. Bueno, se le atribuye la estafa y el fraude al mundo liberal cuando en realidad es la hipoteca que arrastra de ser el heredero de sociedades clerical militares. Encima, se pretende que de esta crisis en concreto, de la que espero poder decir algo un poco después, que esta crisis se va a resolver con más regulación. Y esto es completamente ridículo, esto es tan absurdo como pensar que el problema de que tenemos pocos hijos en España o de que hay miedo al matrimonio se va a solucionar con la Ley Integral de Violencia de Género del 2003 que lo que hace es poner el matrimonio mucho más peligroso y entonces pues claro va a reducir inevitablemente va a producir una chepa demográfica a su debido tiempo. No puede solucionarse la crisis actual con más regulación pura y simplemente porque los problemas de la crisis actual se deben en gran medida a la regulación. Lo que pasa es que a una mala regulación. Las personas que hablan de esto deberían informarse. Por ejemplo deberían informarse de que la prensa en España y en los demás países en vez de aclararle a las personas lo necesario en todo problema que son contextualizar relativizar los fenómenos vincularlos con fenómenos contiguos anteriores o paralelos en vez de hacer esto pues prefiere atizar las llamas del alarmismo el alarmismo es lo que ven. Creo que tienes en ese libro algo al respecto de la crisis. Claro bueno es que en 1837 se echa de menos que un solo órgano de prensa en España o que yo sepa en el mundo entero no recuerde que cada vez que ha venido un periodo de gran expansión económica que es el que nosotros llamamos exuberancia irracional y ha venido determinado primero por las empresas punto com y luego por internet cada vez que hay un periodo de exuberancia irracional sigue una fase contractiva o sea inevitablemente como es en la vida o sea cada vez que uno hace mucho ejercicio luego se queda digamos sin aliento en 1837 la jereliana no es realmente un telediario no, no lo es algo es algo ni Zapatero ni Rajoy pero algo es algo en 1837 es decir hace unos 170 y pocos años el gobernador del banco de Inglaterra encontrándose con un fenómeno recurrente le aclara al público inglés que después de periodos de gran actividad económica se sigue un él lo llama un estado del comercio ahora nosotros lo llamamos ciclos también ahora sabemos que los ciclos son parte de super ciclos mucho más amplios de 40 o 50 años pero el el Lord Overstone dice que el estado del comercio en 1837 va a seguir por las siguientes 10 etapas reposo mejora confianza creciente prosperidad excitación recalentamiento convulsión presión estancamiento escasez y nuevamente reposo ¿en cual estamos ahora? yo creo que ahora estamos prácticamente en en la fase de convulsión me parece que estamos al principio excitación no no yo diría que estamos al principio o sea el ciclo creo que el ciclo actual incluye varios ciclos negativos adicionales va a ser uno de los más largos pero es que también corresponde a una de las fases de alza más largas que ha conocido la historia económica de los últimos digamos 50 años consumismo propiedad privada libertad de comercio son parámetros equivalentes pues parece que sí si yo creo que el gran tema de ahora para el futuro es ver si esto que tenemos que es una sociedad de consumo donde el poder adquisitivo ha crecido fantásticamente y hay un acceso a muchísimos más bienes y servicios para muchísimas más personas que nunca si esto es suficiente si esto complace a nuestra alma si esto calma nuestro corazón hay un dato que es absolutamente imprescindible recordar Fernando que es que nuestras estadísticas y aquí no se equivocan no es el manejo de estadística que hacen los políticos para echarle en cara al uno al otro en vista a las elecciones no hagamos una estadística más seria desde 1770 un poquito antes de la publicación de la riqueza de las naciones de Smith hasta 1990 un periodo muy amplio 220 años tenemos una media de crecimiento en la renta per cápita por el mundo occidental esa media es el 2% eso quiere decir que cada siglo nuestra renta per cápita se ha multiplicado por 200 es inaudito que sin embargo durante el primer siglo donde sucedió esto donde iba creciendo todos los años a una media del 2% que eso implica que unos años al 3% o a 4% y otros años al 1% que precisamente en el primer siglo o sea o sea de 1700 vamos a decir de 1800 a 1900 lo que se fuese en vez de sintiendo ese crecimiento del nivel de vida esa esa afluencia de bienes y servicios lo que se sintiera es cada vez más la lucha de clases la guerra entre pobres y ricos y que desembocase en las grandes revoluciones comunistas de principios del siglo XX que duraron prácticamente hasta mayo del 68 Antonio llevamos 62 minutos se nos ha acabado el tiempo pero tengo por lo menos 3 o 4 preguntas y te ruego respuestas rápidas que quiero formularte una inciso español estremece hablábamos antes del miedo a la libertad que anida en el corazón del hombre y parece como si el miedo a la libertad anidase con más fuerza en el corazón del hombre español estremece recorrer la historia de España porque a lo largo de ella la sociedad o por lo menos la política española solo ha apostado vigorosamente por la libertad en periodos brevísimos del siglo XIX que si el trino liberal que si las cortes de Cádiz etc y en estos momentos España se enfrenta a dos partidos principales Partido Socialista y Partido Popular que son los dos intervencionistas claro y además ninguno de los dos está dispuesto a hacer lo que necesita el bien de este país que es que gobiernan en coalición porque para el PSOE ahora que se ha derrumbado digamos el universo con el muro de Berlín se ha derribado el universo práctico de una economía planificada nacionalización de la banca y de las demás empresas cuando esto está fuera de cuestión este programa que era el programa diferencial entre izquierdas y derechas tiene que seguir viviendo de un adversario y si no existen las derechas lo inventa o sea cuando las izquierdas se han convertido en centro o en indefinida pues tienen que seguir existiendo para que pueda existir la izquierda porque si no se quedaría sin fundamento en cuanto a los otros es decir al Pepe en esta película bueno pues arrastra o bien una tradición o bien bastante más bien esto segundo una realidad de serrealismo de limitación hay algunos líderes que trascienden y que dan la sensación de que bueno que nos llevan al mundo nos llevan a Europa nos llevan a a lo que es Canadá Australia Estados Unidos en fin lo que llamamos el mundo civilizado otros no otros no pero que le vamos a hacer o sea este país no es que ya es terrible este país es una cultura funeraria como Italia o como Portugal o como la Grecia actual o sea en este país las personas empiezan a valer cuando son fiambres o sea y esto ha sido de siempre y no lo vamos a cambiar por un decreto lo privado funciona mejor que lo público lo privado es más barato que lo público esto son evidencias que cualquier persona racional a mi juicio constata a todas en realidad y sin embargo muchísimos españoles más de la mitad de los españoles creen todavía que lo público es mejor que lo público y la crisis actual se solucionaría con unos golpes de agua bendita de regulación pero dice pero que regulación usted sabe de lo que está hablando una de las de las cosas más habituales del ser humano es hablar de lo que no entiende pues en este caso con lo que es la magnitud de esta fase recesiva del comercio porque que es lo que realmente es la crisis no es que no haya dinero lo que hay es desinversión la gente que tiene dinero se lo guarda en el bolsillo porque no lo ve claro o sea porque se despilfarra el dinero de forma ridícula por ejemplo como lo despilfarran los partidos políticos cuando llegan al poder cada cual en su esfera pero simplemente porque hay tanta vulgaridad como la que puede haber al enchufar un televisor y quedarte viendo un programa del corazón democracia significa forzosamente prosperidad económica te lo pregunto y me voy ahora a oriente porque yo creo que en oriente está asomando un nuevo y sorprendente modelo que es el chino que se están comiendo el mundo como sabes y en china se produce una curiosa mezcla entre autoritarismo político y liberalismo económico esa fórmula tiene futuro yo creo que no o sea ojalá ojalá para el mundo porque la verdad es que china está tirando como una locomotora del mundo como tiró alemania en los años 60-70 ojalá pero me parece que es un poco tigre de papel como decía Mao de sus contrincantes capitalistas hay que hacer ahí un cambio en profundidad y este movimiento enorme migratorio que tiene china del campo hacia unas pocas ciudades o sea ojalá se mantenga y se pueda consolidar y las olimpiadas lo han puesto un poco de relieve y tal a mí me parece que es imposible sacar adelante una economía que no se base en las diferencias estas de salario tan brutales que tienen los chinos como tienen hasta ahora que los chinos en cuanto sus salarios se pongan suban un poco ya no tienen margen comercial para producir y para exportar o sea todo el progreso de china está basado en el subdesarrollo de china en el momento en que china o la india consigan unas tasas más altas de desarrollo van a encontrar cada vez más dificultades para importar y exportar para mantener ese equilibrio que es el equilibrio de la vida económica que es producir algo parecido a tu capacidad positiva última pregunta Europa una vez más va a caer en la tentación de los aranceles frente a la avalancha china india y del sudeste asiático yo creo que Europa lo tiene bastante regular pienso Europa o Estados Unidos yo creo que Europa lo tiene bastante regular porque el país el continente está viejo y además tiene poco entusiasmo yo miro como focos de desarrollo inmediato mundial económico a Brasil por ejemplo me parece una posibilidad de que herede la postura de locomotora china por ejemplo los indios el problema de la india actual es que tiene tal cantidad de regulación o sea es tan dependiente de la india de enero y de la legislación socialista todavía hay un par de estados de la federación india que son comunistas pero tiene tal burocratización centralista planificadora la india que es que aunque tenga ese pequeño sector que le va muy bien de la informática es abrumador el peso del otro o sea en la india ahora es muy fácil tener un teléfono móvil pero que que te llegue la corriente eléctrica y no se te pudra porque te falla la corriente eléctrica todo el alimento que has metido en la nevera eso es irrealizable y Rusia Rusia tiene una posibilidad buena a mi juicio con con sus reservas energéticas y y además tiene que ahora ha cerrado el grifo del gas y Europa literalmente se ha puesto a temblar a mi la verdad es que ese pueblo con lo que ha sufrido y viene sufriendo desde Iván el Terrible de antes pues no lo puedo desear más que bien y creo que no puede ir más que a mejor porque todo lo que ha padecido desde Iván el Terrible es un espanto pero Rusia puede convertir una sociedad feudal de de bandidos de grandes bandidos como los jerarcas ahora que se han quedado con las con el suministro energético lo puede convertir en una solución original como la que más o menos se produjo en los Estados Unidos de Norteamérica a partir de Andrew Jackson o sea cuando se acabó la primera generación de grandes liberales y estadistas y el país empezó a sacar adelante las castañas del fuego pues eso con lo que podemos llamar capitalismo salvaje entre comillas salvaje Antonio es cootado los enemigos del comercio historia de las ideas sobre la propiedad privada primer volumen espasa palabras mayores nunca mejor dicho más grandes no las hay Antonio salud dicho sea en un contexto diferente a como se utilizaba esa palabra en la traducción francesa es cierto gracias Fernando muchas gracias hemos terminado la traducción francesa la traducción francesa la traducción francesa